Muy buenas tardes ciudadanos motuleños. Hoy día 28 de marzo estamos terminando una reunión con nuestras autoridades estatales tomando medidas de precauciones para la ciudad, para el estado, así como han estado viniendo las pedidas de todo el país. Hemos tenido una campaña exitosa en la ciudad de Motul, hemos implementado con voluntarios del ayuntamiento, con voluntarios de la sociedad civil, los filtros de seguridad para que no ingrese la gente a la ciudad con el virus, con el COVID-19. Hemos pasado la fase 1 con éxito, hemos pasado la fase 2 con éxito y estamos a punto de entrar a la fase 3 de la contingencia. ¿Por qué digo la fase 3 de la contingencia? Porque es cuando viene lo más severo. A partir del día lunes vamos a comunicarles las nuevas medidas de seguridad que tendremos en el municipio para proteger a nuestras familias. Les pido a todos los jefes de familia que se hagan cargo de sus familias y que se protejan uno a otro. Porque a partir de este momento, según nos han informado, toda persona que tenga catarro, gripa, dolor de garganta, que tenga malestares, que tenga 37 grados, no es necesario tener temperaturas muy altas, ya es probablemente con COVID-19. Ya estamos entrando a la etapa número 3, donde ya nos tenemos que proteger ya en nuestras familias. También continuarán a partir del lunes todos los filtros, pero reforzando las medidas de seguridad que en breve tomaremos con el cabildo. Hasta el momento, casos de gravedad con COVID-19 en la ciudad es negativo. A partir de hoy, ya las cosas cambian. Cualquier caso puede ser COVID-19 en el municipio. Ya hicimos todo lo necesariamente posible, sanitariamente posible, el municipio. Y ya ahorita les vamos a empezar a dar, como ya lo vieron en las páginas de nuestras redes sociales, en las páginas de las redes sociales del señor gobernador, ya hay teléfonos donde se pueden comunicar, que le va a hacer unas preguntas y les va a contestar y dar los pasos a seguir. Seguidamente van a ver unas videollamadas, unos enlaces con médicos capacitados que se van a dar las consultas mediante videollamadas en todo el estado para que les digan qué pasos vamos a seguir. La medida es aislamiento total 15 días. En un dado caso, quédense en sus casas, en un dado caso que las molestias lleguen al momento que no pueden respirar, es donde van a ser trasladados a hospitales en la capital del estado. La cosa está entrando a la fase 3. Pido, permanezcan en sus hogares. No vamos a tomar represalias, ni a intensificar, ni a perseguir como delincuentes a los ciudadanos para que puedan hacer conciencia de su salud y de su familia. Ahora, a partir de este momento, es responsabilidad de todos nosotros que somos padres de familia velar por nuestra salud. Si cada quien velamos por la salud de nuestra familia, mantenernos en aislamiento, que no estén en concentraciones, que no estén andando en las calles, quédense a cuidar sus casas, quédense a cuidar sus viviendas, permanezcan en familia y meramente salgan a trabajar los que tengan que trabajar. Los que no tengan por qué salir, quédense en sus casas. Les estaremos manteniendo informados de todos los avances de esta contingencia. Por su atención, muchas gracias. Buenas tardes.